hola gente que hay, os gusta la canción del arrebato, o bueno aquí os la voy a dejar de fondo, aunque no es arrebato arrebato, solo el sonido, hecho a piano y aquí tengo una discografía de música, bien la voy a dejar de fondo mientras os explico una cosilla os quería decir y mostrar la colección de equipaciones que tengo, o sea esta es la primera página y tengo hasta, creo que son 25 páginas, bien, pues empezamos, voy a ir pasando, vosotros vais a ir viéndolo, que mi colección está bastante, bastante completa qué buen ritmo tiene la musiquilla del arrebato que la tazará y turco, esa está muy guapa a ver Sevilla a ver más la que le parece a la de Argentina, a la de Argentina la clásica será por camisetas, menuda colección pues por qué tengo tantas, alguno de vosotros os preguntaréis, por qué tienes tantas, porque a ver, yo tengo el season ticket, los sobres de los lunes, por comprar el juego también te dan regalos de los sobres y todo, mira, me han tocado un montón de camisetas pues mira, ni he descartado ninguna, ni he vendido ninguna, digo voy a hacer una colección para luego hacerle, hacer un vídeo y mostrarlo en Youtube para todo el que quiera ver la colección y luego, por ejemplo, hay un amigo que le estoy pasando contratos, a ver, es contrato gratuito, sin moneda y sin nada y yo lo cambio por los jugadores de bronce, por camisetas, por balones de fútbol a lo mejor le doy 20 contratos y él me pasa 7 camisetas, 5 camisetas, las que tenga lo hace, hace nada, hace un instante me ha pasado una de las españolas que no sé si la habré pasado ya una de las españolas, pues nada, yo ni las voy a descartar, ni las voy a poner en venta, ni nada porque sé que muchas de estas camisetas valen las monedas pero quiero que sean mías y que sea colección, mía personal bueno, yo estoy mostrando lo que son las equipaciones de oro mira, esta es la de las españolas, esta es la que me han pasado, está muy guapa mira, esta es la clásica del Valladolid, también está muy chula rayo, hay que no estar guapa, guapa mira, esta es de Citroën iría bien a los que tienen Citroën, la marca Citroën, de coche está tan chula también, la de Opel vamos a cambiar un poco de música, ¿no? arrebato, vamos a poner Canto del Loco, Canto del Loco a piano la madre de José, que más de uno, más de uno la conocerá pero no, no, no va a salir nada de... la voz, la voz del tío no sale, el piano, el piano hecho por mí, la canción hecha por mí, el pianico la madre de José me está volviendo loco yo no sé cantarle mucho menos, pero bueno, me entretengo, me gusta, me divierto y os voy mostrando las equipaciones que es de lo que se trata el vídeo de hoy la madre de José me está volviendo loco si alguno ha escuchado este tema, esta canción que de verdad se ponga la canción original y escucha la letra que está impresionante a mí me gustaba más cuando era el grupo El Canto del Loco que lo de ahora, Dani Martín Dani Martín es tan solitario y mira, y bueno, es un buen cantante pero me gustaba más el grupo Canto del Loco ahora que os voy a engañar bien, aquí, aquí ya entra otra fase que son las clásicas esta parece una camisa bueno, en fin, ya estamos acabando hostia, Aston Villa no está mal fíjate, las clásicas eran muy sencillas, las colores estas me gustan, estas me gustan, estas me gustan mucho en fin, chicos pues nada, esto ha sido todo el vídeo que quería mostraros el vídeo que quería mostraros no sé, que en un título ponerle a esto si ponerle mi equipación mi colección de camiseta o no sé, yo tengo la del Madrid y la del Valle que la del Valle quisiera cambiarla por otra, no sé miraré, a ver pero bueno os dejo un poquito de fondo el Canto del Loco o os cambio a otra el Canto del Loco bien, me gustaría poner mirar koala a ver, que no la he escuchado está muy guapa también si queráis os puedo dejar una colección de canciones que mirad para Youtube vale, así de fondo están muy chulas las queráis las puedo poner último de la fila y esto y esto no creo esto no tiene copyright esto no stop quien lo haya excusado y tengo otro temillo pero no sé si también he hecho por no por mí, por gente por ejemplo, os lo voy a mostrar os lo voy a mostrar aquí está por ejemplo es de un chaval que tenía tenía un Renault tenía un R9 y no creo que que Youtube la meta copyright porque es chaparés a reproducirla y os la voy a dejar de fondo a ver qué os parece la letra es buenísima vamos a ver vamos a parar esta y devorando la autopista voy los demás van casi parao que adelanto con mi R9 hasta arcades de mi cuñao y disfruto por la autovía y la potencia de mi motor y me sigue en la policía pero yo llevo compresor mi coche flipante Renault 9 los espaliers gigantes Renault 9 y mi coche en la caña Renault 9 el mejor de España Renault 9 Renault 9 que me jode España Renault 9 como veis como veis ya veis la guasta que tiene la cancioncita eh y el Hyundai Coupe no me gustó si de verdad quieres un coche mangui Renault 9 con compresor y si tú vas por la carretera y me ves por tu retrovisor ya te puedes ir apartando llevo a fondo el acelerador Roots of Resistance Renault 9 con spoiler gigante Renault 9 mi coche es la caña Renault 9 el mejor de España Renault 9 hasta que mi coche es flipante Renault 9 con spoiler gigante Renault 9 pues lo he dicho aquí os dejo este es el fin esto es el fin con Renault 9 el coche flipante y todo lo que queráis o bueno chicos pues suscribiros darle al like para que este canal vaya vaya subiendo porque cuesta cuesta está costando venga chicos adiós máquina